Hey Wattapix gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un anuncio súper rápido, se trata de un Shinoverse 2 gratuito que tendrá el principio del modo historia, dar acceso a algunas para el quest así como raids, batallas online, al contenido del coliseo de heres y al modo foto sin embargo no se confirma que este modo venga de salida con el juego no hay detalles por ahora en cuanto a los personajes que estarán disponibles y este juego saldrá el 20 de marzo pero en Japón no se ha dicho nada sobre el resto del mundo pero es posible que salga más adelante sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima